Antes de irnos a la Ruta Vallarta, bueno, pues nos venimos aquí al centro de Guadalajara y estamos viendo atrás la Catedral. Vamos a dar un paseo por todo el centro de la ciudad de Guadalajara. ¿Te pasará señorita? ¿Te ocurrió? Me encantaría. Pásale. 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 Fuercos Steam presentes en la Ruta Vallarta 20 San Juan de los Lagos presentes en la Ruta Vallarta 20 Los Indestructibles presentes en la Ruta Vallarta 20 San Luis Potosí en la Ruta Vallarta 20 Tarahumara VIP en Ruta Vallarta 20 Costa Rica, Veracruz presente en la Ruta Vallarta 20 Híjole, y los de Telúricos tienen todo el ambiente del mundo en la Ruta Vallarta 20 ¿Qué onda amigo? ¿Cómo están? Bien, todo bien, aquí andamos echándole ganas como todos los años que venimos Oye, pero estás asando la carne, tienen a su banda, ¿qué onda con ustedes? Oye, ¿cómo está el ambiente en Telúricos el día de hoy aquí? Pues mira, aquí estamos como siempre, bandita, carnita asada, pasanándola toda Y mañana a ver cómo nos va Asegúrales va a ir muy bien a Telúricos Pues muchísimas gracias y sigan disfrutando de esta fiesta Gracias Una vuelta y tocar regalitos, ¿verdad? Para darnos, el que le va a tomar aquí a gente de Roma La noticia es creer La noticia es creer No, 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 no ¡Suscríbete al canal!